Hola amigos, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando sobre el dios invisible de las redes y más sobre todo este mundo del hacking. Pero antes de empezar el video les quiero comentar algo importante. Mucha gente está llegando al canal nueva. Mucha gente nueva está llegando. ¿Y esto qué significa? Quizá muchos inevitablemente no me conozcan. Entonces vale la aclaración que para quien me quiera conocer un poquito más toda mi información está en la descripción. Yo tengo, yo estoy en todas las redes sociales, soy profesor en la plataforma de Udemy tengo más de 300.000 estudiantes, más de 30 formaciones impartidas en la plataforma y acá en YouTube ya hace un año que subo de manera constante videos y ya somos más de 70.000 personas. Mucha agua ha pasado por debajo del puente y hoy opté por esta modalidad de los formatos de video. Uno porque veo que les gusta mucho y dos es porque ya me ha tocado tener diferentes experiencias con YouTube con respecto a los strike, censura. Es de público conocimiento que la temática del hacking es algo bastante censurado en esta plataforma. Por suerte he encontrado este formato que hasta ahora, tocamos madera, no hemos tenido problema. Así que bueno, era comentar brevemente eso, por más que no va a amortiguar los comentarios haters que inclusive hasta llegan a opinar sobre mi pelo, que no sé qué tendrá que ver. Pero en fin, acá estamos para aprender. Sepan que inevitablemente ya con los años que llevo en esto, esa gente no me rosa, la ignoro directamente. Y le doy gracias a los seguidores que siempre están ahí, siempre los leo, sus comentarios, un buen like, siempre se agradece. Y si sos nuevo, suscríbete, es grande, es gratis. Y acá lo que hacemos es seguir aprendiendo sobre tecnología, ciberseguridad y hacking. Tengo más de 300 videos en el canal, así que cosas para aprender hay muchas. Ahora sí, no debemos más preámbulos. Les voy a compartir en mi pantalla. Bueno, estoy acá en el medio porque me quedó la configuración de otro video. Y primer paso fundamental, me voy a poner los anteojos para poder ver en HD. Finalmente, vamos a estar aprovechando este video de cómo el Interpol atrapó al hacker FXMSP, el dios invisible de las redes. Lo vamos a utilizar como disparador para seguir aprendiendo en conjunto y evitar la censura de YouTube, como ya me ha pasado en otros videos. Así que permítanme, también me voy a poner los auriculares para evitar el retorno. Y vamos a empezar con lo bueno. El cibercrimen es la principal amenaza para todas las empresas del mundo. Bueno, con respecto a esto, ya arrancamos con los cortes. A mí me gustó una frase, me hizo acordar cuando empezó hablando de esta manera, que dice Toda empresa que invierta más en café que en su propia seguridad, es muy probable que sea hackeada. Y si no es así, merece inclusive ser hackeada. Con eso no le deseo el mal a nadie, sino que a lo que voy es que realmente es grave el analfabetismo tecnológico que existe en la materia. Hoy en día, por suerte, esto es un hito que se ha empezado a romper y se ha empezado a dar mucho más valor. De hecho, hoy ya está bastante pronosticado la necesidad en el mundo laboral con respecto a personas que tengan conocimientos en ciberseguridad. Si querés empezar de manera totalmente gratuita, en la descripción está mi página web, en donde yo imparto cursos inclusive gratuitos. En mi página web vas a encontrar artículos muchísimos con respecto a ciberseguridad, por si también te gusta leer y aprender. Ahora sí, sigamos. Ahí estaba nuestro amigo, el de la corporación Evil Corp, la empresa que no lo pueden meter en la cárcel porque tiene un suegro militar en Rusia. ¿Qué tal el tipo? ¿Quién pudiera acomodar? Esta historia es sobre uno de ellos. Piensa en grandes compañías de antivirus. Bancos, proveedores de seguros. Siempre que me preguntan qué antivirus recomiendo, yo siempre digo Kasparki y no me están pagando por esto, no gano dinero por esto, no está patrocinado, perdón, se me quedó la palabra ahí, patrocinado este video por ellos, pero la verdad que Karpesky es un excelente antivirus. Cuando siempre me preguntan cuál recomiendo, les digo ese y siempre pueden aprovechar la página web Virus Total que es gratis para escanear cualquier duda que tengan. Agencias gubernamentales, cadenas de hoteles, bodegas, restaurantes y aerolíneas. Este ciberdelincuente se ha infiltrado en todas ellas. FxMSP es un ciberdelincuente muy famoso, también conocido como el dios invisible de las redes. Acá hay algo importante que a mucha gente le cuesta entender. Donde haya internet, donde haya una computadora conectada a internet, donde haya tecnología, nuevas tecnologías, se necesita seguridad informática. La ciberseguridad es transversal a todo lo que es la tecnología. Donde haya algún dispositivo inteligente susceptible a poderse conectar a internet, debe de haber ciberseguridad. Y es algo que hoy en día la gente no entiende. Se infiltró en 300 empresas y agencias gubernamentales, ubicadas en 40 países en 6 continentes, y vendió accesos de puertas traseras a sus redes. Ojo con eso, también es otro detalle no menor. Mucha gente no entiende o cree que los virus, los hackers, los ciberdelincuentes, más que hackers, cuando hablamos de delito es ciberdelincuente, no hacker. El ciberdelincuente muchas veces no busca el entrar en el sistema para destruir. Hay mucho malware que es silencioso, porque mina criptomonedas, porque roba sus recursos de la computadora, de internet. Más lejos, el famoso virus Mirai, que atacaba principalmente a sistemas Unix, es decir Linux, para aquellos que creen que ese sistema es el más seguro, su víctima favorita era esos sistemas operativos, en donde lo que hizo Mirai es esperar a que su dueño diga, activate ahora, y empezó a usar el ancho de banda de sus víctimas para hacer el ataque más grande del mundo en ese momento de denegación de servicios, de DOS. Así que imagínense que, y no con esto quiero fomentar la psicosis, pero ustedes tranquilamente pueden tener un virus en su computadora y no saberlo, porque no todo virus es aquel que se manifiesta de una forma palpable a través de un hecho concreto, como por ejemplo el tan conocido ransomware, que ahí si vos te vas a dar cuenta o te vas a dar cuenta que está en tu computadora, porque te encriptó toda la información y no la puedes ver más. No es solo ese un vector de ataque, ojo, y ni hablar si hablamos del espionaje, aquel virus que se queda escuchando, esperando el momento indicado, abriendo micrófonos, cámaras, etc. Todo empezó en septiembre de 2016, según Grupo IV, cuando un individuo con el alias FXMSP se registró en un foro ruso de cibercrimen. Después preguntó en el mismo acerca de malware de CryptoJacking para utilizar las redes a las que ya tenía acceso. El malware de CryptoJacking permite usar los recursos de una computadora para extraer criptomonedas. También publicó un interés en comprar diferentes programas maliciosos para infectar redes. En 2017 creó cuentas en múltiples foros como exploit.in, fucat.ru, clocktocard, altinim, blackhacker, omerta, sniffer, lead y otros. Allí comenzó a vender el acceso a redes corporativas, lo que más tarde se convertiría en su principal negocio. ¿Y cuántas redes no se harán, públicas no se conocerán porque las habrá utilizado la Big Web? Fue expulsado de algunos de estos foros después de intentar vender el acceso a un cajero automático y al sitio web de las oficinas de aduanas de dos ciudades rusas. Había olvidado la regla implícita de la comunidad de ciberdelincuentes rusos. No meterse con Rusia y los países de la CEI. Totalmente, entre los bomberos no nos pisamos la manguera. A ver, eso no sucede solo entre los ciberdelincuentes de internet. A ver, hasta cualquier ladrón sabe que no debe de robar en su propio barrio. Por eso van a los barrios de los demás. Es irónico, pero el lugar más seguro es un barrio lleno de delincuentes. Porque el delincuente, hasta cierto punto, porque obviamente existen los que pinta desconocida y se empiezan a robar entre ellos, pero hay un código implícito. Bueno, lo mismo pasa con el ciberdelincuente, es algo básico. Los países de la CEI son nueve países, anteriormente soviéticos, que siguen manteniendo lazos de amistad con Moscú. En 2018 puso a la venta el acceso a un banco comercial nigeriano, una cadena de hoteles de lujo, una compañía petrolera, una compañía de desarrollo de software, el acceso a las terminales de punto de venta a diferentes cadenas de restaurantes, tiendas y de muchos otros objetivos con perfil alto, incluidas aerolíneas y agencias gubernamentales. FxMSP sabía que el marketing jugaba un papel muy importante, ya que monetizar el acceso de redes corporativas es un desafío más grande para los cibercriminales que infiltrarse en las redes. Esta es la razón por la cual contrató a un usuario con el seudónimo Lampedusa, también conocido como Anthony Moricón, BigPetya, FiveLife, Nicolay, Thor There, Andropov o Gromico. Anthony Moricón lo ayudó con el marketing y las ventas. Hoy en día el marketing es clave, fundamental, inclusive hasta yo me refiero al marketing de la misma manera que la ciberseguridad, la ciberseguridad en relación inclusive a la vida, es transversal. Para donde vos quieras ver, es aplicable al marketing, inclusive para buscar trabajo, porque si vos te sabes vender a través de internet, es más factible que las empresas miren hacia vos. Hoy en día el marketing a través de inclusive fake news, lo que sucedió con Cambridge Analytica en el 2015, el marketing si se sabe utilizar, mueve masas, mueve grandes cantidades de personas e inclusive se puede llegar a influenciar con fines políticos. Es súper peligroso el marketing y de hecho uno de los métodos que ataca la capa 8 cuando hablamos de ciberseguridad es justamente el phishing, la ingeniería social, que cuando hablamos de phishing e ingeniería social, en el medio ha de haber marketing digital, porque muchas veces se utiliza marketing digital, PNL, que es programación neurolingüística, copywriting, donde se pueda llegar a mover y tocar emociones, se puede manipular a las personas y es sumamente peligroso y clave para cualquier rama de cualquier profesional. En los mercados negros en ruso y en inglés. Anthony Moricón tenía grandes planes, ya que tenía años de experiencia en este tipo de foros. Juntos se convirtieron en un gran equipo de agentes clandestinos que vendía acceso a 300 empresas y agencias gubernamentales en 40 países de 6 continentes, cubriendo así objetivos en todas las geografías posibles. FXMSP estableció una gran reputación en estos foros clandestinos por infiltrarse en redes muy protegidas y porque no solo conseguía acceso a una computadora, sino a toda una compañía, incluidas todas las redes, servidores, PCs, laptops, credenciales. ¿Y cuántas víctimas han de haber que todavía no son conscientes, no lo saben? Porque muchas veces este tipo de ataque, insisto, es silencioso. Muchas veces esperan el momento indicado. Es la demostración de la antítesis en la creencia de muchas personas que creen que esta profesión es algo que se puede lograr en 10 minutos y se acabó. ¿Cuándo en realidad? Muchos ataques, además de que pueden demorar meses, uno puede estar años teniendo el acceso y esperando el momento indicado. De hecho, volviendo a un ejemplo que les daba con anterioridad, lo que hacía el virus Mirai era esperar y cada X tiempo automáticamente comprobaba si la clave del usuario con el cual él había logrado entrar le había sido cambiada. Lo hacía automáticamente porque sabía que era un tipo de malware de ataque que iba a estar ahí por mucho tiempo hasta esperar el momento indicado. Tenía accesos de puerta trasera en más de 200 redes gubernamentales y policiales, tan solo en el Reino Unido. Vendió acceso a 600 servidores y a mil computadoras utilizadas por una cadena hotelera en América del Norte, América Latina, Europa y el Caribe. Vendía el acceso a precios que generalmente oscilaban entre mil dólares y decenas de miles de dólares con algunos sistemas a más de 100 mil dólares. Sus anuncios dentro de foros decían Tendrás acceso a toda la red de la compañía. Te convertirás en el dios invisible de las redes. FXMSP parecía percibir su trabajo como un artesano percibe su arte. Quería perfeccionar el arte del robo de credenciales y crear un ataque cibernético imperceptible y perfecto. Entonces comenzó a enfocarse en crear uno de los botnets más grandes del mundo para poder atacar a grandes compañías. Las botnets hoy en día son clave. De hecho, hoy la gran mayoría de los ataques se hacen a través de botnets y están automatizados para que sepan. No es que hay una persona detrás buscando servidores con la IP pública tal y entonces voy a empezar a ejecutar este tipo de escaneo para ver si encuentro alguna vulnerabilidad. No, todo eso se automatiza. Esa es la gran virtud y la ventaja tanto para el bien como para el mal lo que hoy nos permite hacer con la tecnología a lo que a mí me gusta llamar el factor de simultaneidad. Uno puede poner a trabajar muchos hilos, muchas cosas de forma automatizada y estar con una caña intentando de pescar sin que uno tenga que estar ahí sujetándola hasta que automáticamente el bot, inclusive podemos programarlo para que nos mande un correo para que nosotros no tengamos que estar ahí viviendo y así avisarnos que ha encontrado una posible víctima. Como Google, bancos o apagar todo el Internet. Su visión estratégica lo distinguió de otros cibercriminales. En 2019 publicó en foros clandestinos que había desarrollado una red de bots invisible, perfecta para robar credenciales, capaz de infectar a cualquier empresa en el mundo. El precio de esta herramienta era de $25,000 dólares. Barato. 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 $59,000. $59,000. ¡Gracias! Durante ese tiempo, también comenzó a trabajar con el grupo de ciberdelincuentes, GPTitan, que tenía cibercriminales de China y Estados Unidos. Solo unos cuantos días después, ofrecieron a la venta 30 terabytes de datos robados de tres grandes compañías de antivirus. Norton Symantec, Trend Micro y McAfee, con el código fuente incluido, junto con el acceso remoto a sus redes, por un precio inicial de 300 mil dólares cada una, pero que en subasta podría llegar a un millón de dólares. En su anuncio, publicó capturas de pantalla en donde mostraba carpetas, archivos y códigos fuentes de antivirus y firewalls. También declaró que habían comprometido una cuarta empresa de antivirus, pero no reveló su nombre. Con toda esta información que tenía y que ofrecía a la venta, cualquiera podría crear un virus o una red de bots imparable, que podría infectar y espiar cualquier dispositivo. También tenía planes de poner códigos maliciosos directamente en softwares de antivirus para poder controlar millones de dispositivos de forma remota. Como diría, ¿no? Con el caballo de Troya, ya en todo antivirus uno ya sembra como para ir teniendo acceso a cualquiera que lo instale, ¿no? Y ahí arrancamos otra vez con el chat. No sé qué necesidad hay de estar ahí poniendo el sonido. Como si uno no viera qué está escribiendo. La pregunta es, ¿sabe un micro que fue infiltrado o no? Sí, obviamente lo sabe, claro. Con Anidex. Para quien no sepa, Anidex es un tipo de control remoto, como Timbuever, con el cual uno se puede meter en una computadora y desde la pantalla de uno ver qué está sucediendo en la del otro. Pero la pregunta es, ¿sabe un micro que fue infiltrado? Sí, ¿sabe? No están haciendo nada, les gusta estar infiltrados. Muchas veces las empresas se terminan enterando que fueron infiltrados. Si se enteran porque los escrachan, porque venden de manera pública sus bases de datos. Si no, ni se enteran muchas veces. Claramente no puedes poner a descargar de manera masiva, tranquilo, la información, porque si hace mucho ruido, porque si de alguna manera fácil, obviamente puede despertar sospechas. Investigadores de la compañía Advance Intelligence estaban rastreando sus actividades en foros del mercado negro y publicaron un informe detallado en mayo de 2019. La cantidad que cae por la D-Web, de hecho el video anterior a este, si lo quieren ver, hablamos justamente de la D-Web. La cantidad de delincuentes que terminan cayendo justamente por esas redes, confiándose que creen que pueden estar a salvo en esos espacios. Después de la publicación de este informe, él simplemente desapareció. El informe explicaba sus operaciones y su táctica simple, pero efectiva, para infiltrarse en redes internas. Sus ataques favoritos eran el phishing y los ataques de fuerza bruta. Escaneaba un rango de direcciones IP para encontrar ciertos puntos abiertos. Lo mismo que le comentaba con anterioridad y que me canso de decirle en todos los videos. Siempre la vulnerabilidad más grande va a ser la capa 8 a través de phishing, ingeniería social e inclusive marketing. Usando un software llamado Masacan. Luego, llevaba a cabo ataques de fuerza bruta en el servidor de la víctima. Para adivinar la contraseña RDP, utilizando el software RDP Recognizer. Un ataque de fuerza bruta consiste en un atacante enviando muchas contraseñas o frases de contraseña con la esperanza de eventualmente adivinar la correcta. Junto con este vector de ataque de fuerza bruta, utilizó correos electrónicos de phishing. Es de público conocimiento, cosas que hemos hablado en videos en este canal, del filtrado de información inclusive de plataformas como Facebook, en donde son públicas las bases de datos de posibles contraseñas de determinados usuarios. La gran mayoría seguro no la cambia y que encima esa misma contraseña la utiliza para todas sus cuentas. Te da la llave de acceso a todos sus accesos en internet. Con archivos adjuntos y enlaces maliciosos. Para infiltrarse en el dispositivo de la víctima. Muy barato y fácil, pero muy efectivo. Después de obtener acceso, espiaba a los usuarios e intentaba tomar el control de otras computadoras en la red. O tomar el control del directorio activo de la compañía, lo más rápido posible. Esto le daba acceso a todas las cuentas de diferentes usuarios en una compañía. En relación a lo de Active Directory o directorio activo, es algo sumamente útil porque al darte los privilegios o la posibilidad de acceder a cualquier cuenta de los usuarios, cuando hablamos de Active Directory estamos hablando de que es una red bajo dominio, que estamos hablando de un entorno Windows y muy probablemente en los derivados, cuando hablamos de entorno Windows, estamos hablando de que seguramente utilizan software de virtualización como Citrix. Seguramente están utilizando también como gestor de correo electrónico el servicio ofrecido 365, 365 de Microsoft, donde todo eso se centraliza a las claves en su gran mayoría a través de un Active Directory. Básicamente tenés acceso a todo, a su cuenta, a su correo, a las aplicaciones que esté utilizando, etc. Realmente es crítica la situación cuando se logra comprometer a Active Directory. Para ser más específicos, típicamente procedía en sus ataques a través de estas etapas. 1. Desactivaba la seguridad, deshabilitando el software antivirus y el firewall existentes. Bueno, hablando de AnyDesk, ven que acá está el icono del otro que yo les mencionaba, que es el TeamWeaver, un software de control remoto para poderse conectar a las máquinas. 2. Agregaba y creaba cuentas adicionales para ocultar los signos del ataque. 3. Creaba una puerta trasera que enviaba los datos a sus servidores. 4. Recolectaba y descifraba los datos. 5. Por último, infectaba los respaldos de seguridad. Lo hacía porque incluso si la víctima notaba alguna actividad sospechosa en el sistema, lo más probable es que simplemente corriera un respaldo de seguridad. Ese es el tema con respecto a los backups y no saberlos configurar o tenerlos de manera segura. Es la típica crítica que se hace cuando hablamos de desarrollo web, que en un mismo servidor, además de estar montado el servidor web, está la base de datos, lo cual es un típico error. Y así tenés infinidades de casos como ser aquellos que hacen un backup en un disco externo, y lo dejan conectado por UCB en donde si entra un ransomware, el ransomware sabe que tiene que escanear, probar por los puertos UCB buscando ese tipo de cosas para encriptar inclusive el backup. Sin saber que este ya había sido comprometido. Esto le permitía pasar desapercibido por mucho tiempo. En 2019, Grupo IB e Intel 471 trabajaron con Europol para rastrear todas sus actividades. La agencia siguió todos sus rastros en las publicaciones de foros de FX MSP. Las agencias de seguridad como Europol y el FBI pudieron rastrearlo debido a los pequeños errores que cometió. Incluyó una de sus cuentas de Jabber en su información de contacto en un foro. Además, creó una cuenta de Gmail usando el alias Ivan Ivano, que usó para comprar un dominio con un proveedor de servicios con bitcoins en los Estados Unidos. Para aquellos que creen que el utilizar Bitcoin muchas veces es anónimo, lo cual es cierto, pero fíjense cómo uno puede ir hilando cabos para ir encontrando pequeñas migajas de pan en el camino y en el transcurso del tiempo, porque lo difícil del anonimato es sostenerlo en el tiempo. Y esa es la razón por la cual al final terminan inclusive cayendo. Dirección de correo electrónico. Para comprar 60 dominios y tenía cuentas de Skype configuradas en este mismo. Pero utilizó una dirección IP que resultó provenir de Kazakstan. Toda la información relacionada de foros, datos de registro de nombres de dominio y perfiles de redes sociales en todas las redes rusas los llevó al perfil TVK de un hombre en Almaty, Kazakstan. Las agencias revelaron que la identidad detrás de FXMSP es Andrey Turchin, ciudadano de 37 años de Kazakstan. Cago a Andrey Turchin. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Andrey Turchin, alias FXMSP, Ander Turchin, a Dick Dalf y Vadim Bull, por infiltrarse ilegalmente y vender acceso a más de 300 organizaciones en todo el mundo. Turchin actualmente enfrenta cinco cargos criminales que incluyen conspiración para cometer crímenes informáticos, fraude y abuso informático, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de dispositivos. Estos cargos conllevan una sentencia de hasta 45 años. Hay que estar 45 años en la cárcel, ¿eh, mamadera? No te entiendo nada. El gobierno espera que lo arresten y lo envíen a los Estados Unidos para enfrentar estos cargos. Por favor, algún ruso que ponga la traducción en los comentarios, gracias. Andrey Turchin ganó millones de dólares. Sus tácticas ya han inspirado a muchos nuevos ciberdelincuentes que sueñan con ser el próximo FXMSP, el dios invisible de las redes. Yo creo que ahí lo que el problema es cuando uno se ceba la ambición, el querer seguir ganando más dinero. Cuando ya con un millón de dólares, ¿cuánto más querer? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, si fue así, dejen un buen comentario, un buen like y suscribirse al canal. Y sobre todo compartir el video permite que sigamos creciendo en esta gran comunidad que estamos formando. Los invito a seguirme en mis redes sociales, está todo en la descripción. También comparto contenido educativo a través de ellas. Y qué más que decirles que muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Estos videos son un poquito más largos de lo normal y por eso siempre se agradece llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Les dejo un abrazo digital. Les dejo un abrazo digital. Les dejo un abrazo digital. CC por Antarctica Films Argentina